¡Ah! ¡Mi cabeza! Parece que tienes una ligera confusión. Oye, ¿y ahora dónde estoy? No estoy segura. El contenedor obstruye mis sensores. Espera. ¿Habrán robado el camión y estoy en su guarida maléfica? Ok, señorita. Tendremos que salir de esto a golpes. Tres, dos, uno. ¿Dónde estamos? Señorita, ¿dónde estoy? Estás en las instalaciones más seguras de la costa este. La bóveda de seguridad y control de daño. ¡No! ¿Es en serio? Es probable que la puerta no se abra hasta la mañana. ¿Hasta la mañana? Señorita del traje, me siento mal por llamarte señorita del traje, ¿no? Creo que debería ponerte un nombre. ¿Cómo Liz? No, no, no. ¡Ay! Eso estuvo raro. ¿Qué te parece, Karen? Puedes llamarme Karen, si tú quieres. Oye, Karen, ¿qué más hace el traje? ¿Qué? Mejor si hacemos el curso de repaso. Telaraña de rebote. ¡De rebote! Telaraña dividida. Granada de telaraña. ¡Granada de telaraña! ¿Debo decirle a Liz que soy el Hombre Araña? ¿Quién es Liz? ¿Quién es Liz? Ella es... Es la mejor, es increíble. Es una chica de mi escuela. Y, uh... Y sí, sí quiero decirle, pero... Sería muy raro, ¿no? Oye, soy... Soy el Hombre Araña. Porque sería raro. ¿Y qué tal si espera a alguien como Tony Stark? ¿Te imaginas su decepción cuando me viera? Bueno, si yo fuera ella, no estaría nada decepcionada. Gracias, Karina. Me da gusto tener a alguien con quien hablar. Oye, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? 37 minutos. ¿Qué? ¡37 minutos! ¡Qué locura! Ya no aguanto. Tengo... Tengo que salir de aquí. Tiene que haber algo útil por aquí. Vamos a ver. No. Este brillo. Ah, como la cosa esa que brilla. La cosa esa que brilla es un núcleo de energía chitauri explosivo. Wow, 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 wow. O sea, que hemos estado cargando una bomba. Se requiere de radiación para transformarlo a un estado explosivo. No, 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 no. ¡Ay, por favor! ¡Que alguien me deje salir! ¡Hola! Karen, ayúdame a anular el cerrojo de tiempo. Ok, baja el voltaje y prueba. Prueba fallida. Ok, ahora prueba las secuencias. Peter, ya es tarde. Hay que irnos. Ok, espera, espera. Iniciando prueba 247. ¡Funcionó! 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 No, 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 no. Gracias.